muy bueno amiguisimos hola bien o que todo bien venimos con un vídeo bacanísimo ansito viene más tarde conmigo en otro vídeo pero hoy vamos a traer con anita un vídeo muy bonito se llama mexicanos versus gringos gringos vamos a mirar la diferencia que hay obviamente hay cositas diferentes y sabemos quién nos gusta más las cosas mexicanas el desmadre mexicano te vamos a reaccionar a ese vídeo y nada recordarse el canal de daga space para que lo sigan ahí está y bueno le damos de una vez anita tú qué crees que dices de guanchis igual go vendedores en otros países vendedores en otros países ok ok informales cuando ves en otros países oh tan linda el poquito el de acá un poquito el de viene ahora no muerde que es eso es un perro es un chanducito es un chanducito a ver de primera way no que es como grande tu telón no mames brandon no corra el peor error es correr al lado de un perro no es como el perro está así como medio prevenido no hay que correr ya había pasado siga ya el man ya se había olvidado no estás en otros países impresionante ahora y mexicano en mi país imagínate que luego cubrebocas en otros países leonardo dicaprio leonardo dicaprio de la película de la película gran película gran película en mi país famosos a los que se les subió la fama mamá coco en mi país y que es un limoncillos para que no se le vayan las semillas semáforos ya se fueron ya que hijo de santa echamos lo que queda en otros países cuando comes elotes en otros países el que no se embarra no goza una rica champaña así congelada fría muy fina en mi país que elegancia la de francia la cerveza ay eso es pura calidad de verdad con la caguama y servía en copa débil feliz año cabrón igualmente cabrón gracias yo quiero nada más brindar por lo que se fue y por lo que viene para el otro año carnal y saludos a todos nuestros seguidores güey salud a toda la banda tizocera que nos sigue al super y al bolas salud agarras quietos ahí tienes la noticia la noticia mi canal Daga Space síganla para que vean los juegos que está sacando en streaming en vivo creo que ahorita me va a hacer un en vivo para que la sigan ahí entonces amigos Daga Space bueno sigamos magia en otros países en mi país en mi país gallos en otros países qué bonito en mi país mi papá le pegó a mi mamá y ahora nos fuimos a vivir con mi abuela a mí estos no me enchilan pero tú ya pareces señor no porque yo me parezco a mi papá por eso comerciales en otros países te perdí ok coca cola me dieron ganas de coca cola en mi país en mi país se te antojaron verdad bailarines en otros países en mi país 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 y que están llenos y que están llenos y que están llenos yo рассen le digo y que están llenos muy bien y que están llenos en el canal no están llenos cuando te encuentras una rata en otros países un lugar en el perro ve en mi país en mi país el día que me encerraron con una rata del tamaño de meten el palo atrás de ahí te dije te dije les dije les dije les dije abrí 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 muy bueno me encantó espectacular definitivamente en este lado del mundo se disfruta mejor la vida díganme si no ¿qué tal? ¿cuál te gustó más? el de la rata el de la rata como mata a la Gabriela y la hay encerrado con la rata y el chido que sea esa rata escucha así uy no bueno amigos gracias por seguirnos se les quiere un montón recuerden el canal Daga Spades síganla hoy viene en vivo con ella para que no se lo pierdan en el canal de ella obviamente voy a estar seguiendo no sé cuesta el jueguito y se les quiere un montón amigos nos vemos chao bye